Omari García La fábrica La fábrica La fábrica Le voy a hacer la historia bíblica Sensato pa' que la colocan Y un y la meseta se pida La sobra esta caliente Ready pa' solar la boca Mister todo el mundo El taxi Sensato del patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me vale taxi Yo, 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 yo me vale taxi Ella está por un accidente No me importa si esta es la Y si no me importa si esta es la Y si no me importa si esta es vino por ahi Yo, yo, yo me vale taxi Yo, 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 yo me vale taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi la conocí caminando por un barstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa Que chula, lula, con culo de mula Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí Ella está por un ensinante, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí No me importa si es casada, no la quiero brindar a mí Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí Y ya sé de todo, 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 todo Y ya sabe de todo, 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 todo Y ya sé de todo, 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 todo Y ya sabe de todo, 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 todo Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí Sí, ¿can I get a kissy? ¿Can I get a jiki? You look like a friki Dame cerebro y pinky Tú de dominiqui Te pone kinky You put it in places That I would never think it try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Daña a mí la musa Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Ella estaba un accidente No me importa si te es lazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así No me importa si es casada, no la quiero brindar a mí Yo no quiero que sea...